Tú solo me dabas tu ternura Y no te supe cuidar Todo lo arrojé a la basura Ahora tengo... Cómo corregir lo sucedido Si no alcanzo ni el perdón Cómo es que lo hice, ni yo entiendo Destrozar tu corazón Tú solo me dabas tu ternura Y no te supe cuidar Todo lo arrojé a la basura Ahora tengo que pagar Y me duele saber que por ser tonto te perdí No sé ni por qué diablos te mentí No saber valorarte y muriendo estoy aquí Y me duele mirarte caminando por ahí Con otro de la mano muy feliz Que tarde me di cuenta Que te amaba solo a ti Y me duele Que pasaré mis días ya sin ti Mercebo Jorqués Tú solo me dabas tu ternura Y no te supe cuidar Y no te supe cuidar Todo lo arrojé a la basura Ahora tengo que pagar Y me duele saber que por ser tonto te perdí No sé ni por qué diablos te perdí No saber valorarte y muriendo estoy aquí Y me duele Y me duele mirarte caminando por ahí Con otro de la mano muy feliz Que tarde me di cuenta Que te amaba solo a ti Y me duele mirarte caminando por ahí Que pasaré mis días ya sin ti Y me duele mirarte caminando por ahí Gracias.